Bueno, ya para, ¿no? Cuando en una pareja solo uno vuela es doloroso, Julia. Tú no sabes lo que es eso. Quiero mucho. Anita. No, espera, espera. Eso nos gusta. Cristín, con usted últimamente consulto al silencio. Hasta luego. ¿Todo bien en la hacienda? Sí. Sí, creo que sí. Ustedes deberían hacer un reality. Se consiguen las cámaras y venden los derechos de un canal. Juan Carlos. Apenas tú y yo nos conocimos, nos adoramos. Y Camila ha crecido viendo eso, solo que... con mi mamá y mi papá nunca fue así. Ella lo que quiere es revivir a través de esos dos chicos lo que alguna vez sintió, nada más. Cúpido sobre ruedas. Bueno, ¿ok? Cúpido enmascadado. A las siete de la noche se pueden conseguir unos cinco auspiciantes. Gran negocio. Ya cállate. Cállate. Está buenísimo, ¿no? Una sonrisa quiero dibujar en cualquier rostro que vea pasar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!